¡Suscríbete al canal! En las condiciones del clima en el hipódromo de San Francisco, ahí tienen la temperatura 53 grados Fahrenheit, 12 grados centígrados. La tapeta está normal y la grama firme esta tarde en el hipódromo, repito, de la Bahía de San Francisco, el hipódromo de Golden Gate. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la novena de esta tarde aquí en Golden Gate Field para que se vayan orientando y haciendo sus análisis. Comienza el Early Pick 5. Ahí tienen el ticket por 54 dólares. En la cuarta, el 2. En la cuarta, el 2. Como fija, como línea en este ticket del Early Pick 5. Vamos a arrancar entonces rápidamente con el pronóstico. La primera del programa en Mayden por 12 mil 500 dólares. Una milla en la tapeta para yegua de tres y más años. Vamos a abrir con el 6. Front of Line, número 6, con Pedro Terrero. El 2, Sunset the Star, con Evan Román. Y la número 3, King Bot, She Lies, con Kevin Orozco. Así que 6, 2, 3 en la primera. Vamos a la segunda de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate. Está retirada la número 3, la gran favorita. Vamos a abrir con el 1, Arouse and Go, con Evan Román. Y el 2, Heat Seeking Lera, con Pedro Terrero. Deciden para mí estas dos. Así que 1 y 2. Yo tengo el ticket, por supuesto, el 4, que también tiene mucho chance. Vamos a la tercera de esta tarde en Golden Gate. Esta pero es un Mayden por 25 mil dólares, 1,100 metros en la tapeta. Son potrillos dozañeros. Vamos a abrir con el 1, Chief Wild Eagle, con Frank Alvarado. El número 3, el ejemplar, Avention To Austin. Y el número 5, Enjoy It Strange, con Alejandro Gómez. 1, 3, 5 en la tercera de esta tarde en Golden Gate. Llegamos al Golden Peak 6, que es la cuarta del programa. Y tienen el ticket por 97,20. No tengo base, no tengo línea. Complicado este ticket. La jornada de épica de hoy en el Rainbow Six en Golden Gate. En la séptima, el 3 y el 6, una doble línea. Vamos a arrancar en esta cuarta del programa con la número 2, St. Anis Indy, con Rubén Fuentes. Una igual que en su penúltima carrera perdió un cuerpo y medio en este mismo tiro de 1,100 metros. Es la enemiga a vencer para mí. El 6, Amber Lewis, con Evan Román, pupila de Isidro Tamayo. Arribó tercera a tres cuerpos bastante cerca en su última competencia. Se perdió en 64 segundos exactos para este tiro de 1,100 metros. Una igual que con muchísimos chances. Y el 3, Where's Frankie, con William Antogiorgi. Otra que está de super turno. Viene de perderse tercera a dos cuerpos y medio en su última carrera. En 64 segundos, dos quintos en este mismo tiro de 1,100 metros. 2,6,3 deciden para mí en la cuarta. Vamos a la quinta. Aquí comienza el A-Pick Fight. Tienen el ticket por 54 dólares. Dos dobles líneas. En la quinta, el 3 y el 5. Y en la séptima, el 3 y el 6. Vamos a comentarles esta competencia. Con Evan Román, el 5. La llegó a Quirky Chaos, con Silvio Ruiz Amador. Y el 2. La llegó a Lover Boy Ton. El caballo, perdón. Bobby Lloyd, Lover Boy Ton. 3,5,2 para mí en esta quinta del programa. Son potrillo dozañero. Vamos a la sexta. Tercera del Golden Peak Six. Aquí comienza el A-Pick Fight. Tienen el ticket por 27 dólares. El 3 y el 6 en la séptima carrera. Una doble línea. Vamos a comentarles esta sexta del programa. Caballos trezañeros de tres y más años. Un optional claim por 25 mil dólares. 1,700 metros en la tapeta. Pienso que Gallant Warren es el enemigo a vencer con Silvio Ruiz Amador. Tremendo segundo a medio cuerpo en su última carrera. Perdí una para llorar. El número 4, el ejemplar Back Ring Look con el jinete Martínez. Lo reclamó Rudy Thomas en su última carrera. Mucha oportunidad. Y el 2, Linebird con Francisco Monroy buscando un buen dividendo en esta sexta del programa. 1,4,2 en la sexta. Vamos a la séptima carrera de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate. Esta prueba, la séptima del programa, es en distancia de 1,100 metros. Pura velocidad. Son yeguas nativas de California. Vamos a abrir con el 6, Twilight Empire con Armando Ayuso. Tremendo debut. Se perdió a medio cuerpo en 64 segundos y 4 quinto en este mismo tiro de 1,100 metros. Es la enemiga a vencer. Y para abaratar los tickets del Golden Peak Six, los que quieran jugarla como línea lo pueden hacer a esta número 6. Yo la acompaño con el 3, Living at the Boo con Evin Román de super turno. Tremendo segundo en su última carrera. Esta es la enemiga. 6 y 3 para mí deciden en la séptima. Vamos a la octava, un claiming por 5,000 dólares, una milla en la tapeta para estos caballos de 13 y más años. El 7, Storming Warrior con Pedro Terrero. El enemigo a vencer. La reclamó o lo reclamó Jonathan Warren en su última carrera. Es mi primera selección. El 3, Southern East Asia con Evin Román, su principal enemigo. La velocidad de la carrera intentará devenirse de tiro a tiro hasta la raya. Y el 5, Orsi, el irlandés con Armando Ayuso, que ganó en terminante demostración en su última competencia. Y puede repetir su victoria anterior en este mismo tiro de la milla. Así que 7, 3 y 5. Y en la novena del programa, 7, 1, 5. Para mí, pienso que van a decidir el 7, el Cóndor con Azahel Espinosa. La velocidad de la carrera son apenas 1,200 metros. El 1, Hit and Reheat con Armando Ayuso de ultra super turno. Este ejemplar, este caballo. Y el número 5, Lemonsinger con Pedro Terrero. El otro ejemplar de la carrera. Una carrera para multiplicar. 7, 1, 5 en la novena de Golden Gate. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico para Golden Gate. Y continuamos con la transmisión de gala y la realización del Clásico del Caribe. Te lo voy a disfrutar por aquí, por la pantalla de Ipica TV.